tan 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 hola gordos como están yo soy tatan y esto es por los blogs el vídeo y vamos a estar hablando sobre los cambios porque son los cambios este fin de semana me estuve pasando de casa con mi familia y eso me hizo pensar en muchas cosas sobre el cambio he enseñado una pequeña lista de cambios los cuales pienso que son los más representativos de la vida de todos yo creo que a muchos nos ha pasado cuando pasas de ser un niño a un adolescente a un adulto viene con con su sabor porque por ejemplo cuando eres niño todo es más fácil todo te lo dan todo es diversión todo es juego cuando eres un adolescente ya vienen los problemas de la adolescencia ya estás en un colegio ya tienes un poco más de piel sabes qué responsabilidades tu cuerpo empieza a cambiar ya te empieza a salir pero de antes no lo tenías o algunos nos demoramos más para que no salga empiezas a tu estatura lo que es hacer crecer o te quedas bajito ya cuando pasas a ser un adulto entonces ya vas a pasar de pronto una universidad ya vas a tener responsabilidades vas a conseguir tu trabajo o sea vas a hacer cosas que antes no podías hacer por ejemplo cuando ya somos adultos podemos hacer cosas que cuando el niño no podíamos ya empezamos a disfrutar la vida de una forma diferente otro de los cambios por ejemplo para los gorditos cuando tenemos que cambiar de closet cuando ya de pronto una camisa ya no va a montar y tus botones van a estachar o cuando te toca comprarte pantalones nuevos porque ya te mataron de viejos no te pagan porque tus piernas están más anchas y ya no te sirve la ropa entonces ahí hablamos del cambio de closet para los gorditos con eso entonces también viene el cambio de hábitos por ejemplo si tú ya estás muy gordito y sube de pelo entonces se dice ah bueno ya me toca comer un poco más saludable y cambiar tus hábitos alimenticios otro de los cambios por los cuales pasamos todos por ejemplo quien no ha tenido mil lutes en su vida quien no ha cortado su pelo es imposible uno hacer una fotografía que no cambie otro de los cambios que por ejemplo yo creería que sería el más importante para mucha gente y que si lo deberían aplicar es el cambio de mentalidad por ejemplo como en mi vídeo anterior mentalidad tan cerrada que tiene mucha gente sobre la homosexualidad sobre la opción sobre todo eso entonces yo creo que sería uno de los cambios más importantes el cambio de mente por ejemplo si vamos a hablar de cambios como yo me cambié de casa voy a estar en un sitio nuevo voy a tener una habitación nueva o sea todo es diferente o la cuando uno se pasa de ciudad y va a llegar a una ciudad donde todo es diferente ya te toca de cuarte a medio transporte a las calles la gente todo es todo es cambio toda la vida es cambio en eso está en eso está el sabor de la vida el cambio y la evolución entonces no sé este fin de horas fue súper loco pensando en todo esto y lo quería compartir con ustedes bueno gordos entonces ya saben yo soy tatan y aprovecho un vídeo para la bienvenida a los nuevos suscriptores a las nuevas personas que apenas nos están viendo que bien que se han unido a la familia de gordos a los que ya están ya saben que gracias por el apoyo se les quiere a todos y recuerden esto fue gordos vlog recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a las redes sociales y tratar de poner en los comentarios si están acabados todo el cambio es muy importante en la vida no somos iguales como lo sabemos la creatividad y recuerden ya